Propuestas para salir de este estancamiento del que está Chile. Póngame por favor. Ahí está. ¿Lo tiene o no lo tiene? ¿A dónde está? Ponga el pinche. Ahí está. Y más 6 de 4,5% de febrero. Mejora el ánimo del mercado y las expectativas de crecimiento del PIB. 20 y 24 suben a rango entre 2% y 3% crecimiento del PIB. A ver. Mientras pasa esto, el gobierno está festejando, pasa esto otro. Movilización de trabajadores de Guachipato. Se sumaron algunos contratistas. Les recordamos que cerca de 30.000 personas, ¿cierto? Entre empleos directos y empleos indirectos se pueden ver afectadas por el caso Guachipato. Natalia, después voy contigo Axel y entramos de lleno en materia económica. Bueno, cuando hablamos de agenda, que es un poco lo que tiene que ver con este tema, yo creo que hay ausencia de una agenda de mediano y largo plazo. Hay reacción, pero no hay una agenda en materia educacional, no hay una agenda de infraestructura, por ejemplo, que me diga cuál es el país de aquí a 40 años en infraestructura básica, en infraestructura habilitante, y creo que eso es un tremendo problema, porque sabemos que el Estado no tiene los recursos, pero una asociación público-privada podría ser generar empleo en la actualidad y generar servicio. Me pasa que no veo agenda también en materia productiva. Siento que hay agendas reactivas, pero no agendas de mediano y largo plazo. Y también, en el caso particular de Guachipato, creo que solo se ha tenido en cuenta una sola mirada. Me preocupa que quedemos a merced solo del mercado chino, que en cuanto barra con Guachipato nos va a subir los precios, que además no es un acero certificado. Tenemos que también pensar, ¿vamos a hacer una política industrial? ¿Vamos a hablar de eso alguna vez? Entonces, pero Axel me mueve la cabeza, pero discutámoslo, ese es mi punto. Y planteemos posiciones respecto al tema, pero te estás poniendo igual que lo que dices que son los Frente Amplista, que no quieren discutir ciertas cosas por ideología. Hoy yo discuto con todo y voy a ganar todos los debates, si no tengo ningún problema. No, pero es que... Hablemos de política industrial. Fue lo que hicimos en el pasado, fue un fracaso completo. Gonzalo, Gonzalo, no he terminado. Está saliendo argentino ahora. Voy con Natalia y contigo Axel. Lo que quiero decir es que en materia de agenda, me falta agenda de perspectiva del gobierno y en materia de este tema en particular. Mi posición es como vemos este tema de manera un poco más integral, porque es estratégico, por el tema de la productividad, por el tema de la descentralización y la región del Bío Bío, etc. Estamos en vivo y en directo, récord de sintonía. Ponme un poquito el chat, si puede. Voy contigo, Axel, y después voy a bajar contigo. ¿Verdad? ¿Qué están tirando? ¿Qué están tirando? Ah, ya. Axel Kaiser, lo que dice Atria Bergentili y Macek, Guachipato. Yo voy a defender al gobierno ahora. ¿Va a defender al gobierno? Sí, voy a defender al gobierno. Ay, no. Es un ajuste económico, lógico. Mira, no, no, no es por eso. ¿Qué es cierto? ¿Están contigo? Si yo fuera Frente Amplista y fuera un discípulo de Fernando Atria, quien planteaba, si ustedes leen el libro El Otro Modelo, leen el libro El Otro Modelo, que fue muy influyente, en toda esta generación del Frente Amplio y en las reformas de Bachelet II, la teoría es que ninguno de los así llamados derechos sociales, en virtud de los cuales tenemos la misma condición de ciudadanos, eso es lo que decía Fernando Atria, puede quedar a mercer del mercado. Y por lo tanto, el Estado tiene que controlar todo lo que es salud, todo lo que es educación. No, espérate, eso lo plantea Fernando Atria. Ahora, como yo creo en las ideologías, si yo fuera de izquierda, se los digo honestamente, si yo fuera de izquierda, y por eso creo que el 30% de apoyo que tiene el gobierno, a pesar de todos los desastres, merecido, en cierto sentido, porque si yo fuera de izquierda, de esa línea, yo estaría aplaudiendo al gobierno, porque ellos han seguido uno a uno el programa ideológico más radical de la izquierda, de Atria y toda esa gente. Si cae el sistema privado de salud, esa en sí misma es una agenda. Ahora, que calculen que en una de esas se les genera un problema tan grave, que no lo pueden manejar y lo van a tratar de salvar, salvar por un lado puede ser, pero lo van a dejar lo más debilitado posible. Y por eso, tú ves, como cada vez que hay un intento de salvataje, llega el mismo gobierno, o la gente, o gente del gobierno, para que no me digan de nuevo, es que no somos todos, bueno, gente del gobierno llega y lo obstaculiza. Lo mismo el sistema de pensiones. Está demostrado que el sistema de pensiones, históricamente chileno, es un éxito el sistema de FP. Está completamente demostrado. Alemania lo está copiando ahora. Porque está quebrado el sistema de reparto en Alemania. Bueno, como está en muchos otros países. Sin embargo, el gobierno insiste, sectores del gobierno, en que hay que pasar a un sistema de redistribución, de reparto, etc. Entonces, eso es una agenda. Pero es una agenda en función de una visión ideológica, una visión normativa del mundo, que no es la que le conviene a los chilenos, no es la que favorece su libertad, el progreso, la prosperidad. Pero es la que sí satisface los intereses de un cierto sector político, en este caso, de ese gobierno, y de quienes lo están apoyando. Porque finalmente van a conseguir, si eso lo lograran, que no creo que lo van a lograr, un mayor control del Estado sobre los ciudadanos. Y eso es todo lo que han buscado siempre. Marco Enrique. Es así decirlo. Pero me perdí. Estás diciendo que el gobierno... No entendí, perdón. De buena fe. Yo tengo déficit atencional. Estás diciendo que el gobierno tiene una agenda, que es la no agenda, y siendo la agenda que destruye la agenda. Yo creo que una... No, la agenda... En el caso de las ISAPRES, la agenda se la está haciendo el ministro Muñoz solo, que igualmente es un activista de la izquierda en la Corte Suprema, el Sergio Muñoz. Pero en el caso... Me perdí. Y en el caso... Ayúdame tú como conversar. Y entonces lo único que tiene que hacer el gobierno... Ayúdame, no me entendí una mierda. Lo único que tiene que hacer el gobierno es bloquear los intentos de salvar a las AFP. Perdón, a las ISAPRES. Ayúdame. Y en el caso de las AFP... No te hagas el leso, Marco. Si tú sabes perfectamente lo que estás hablando. Yo estoy hablando otra cosa. No te hagas eso. No, si es que no te entendí nada. No lo sabes perfectamente. La nueva agenda... Pero ¿qué tiene de raro? Una izquierda que quiere estatizarlo todo? ¿Qué tiene de raro eso? Son demasiado... Y lo veo como... ¿Qué tiene de sorprendente? Son demasiado incompetentes para lograr lo que estás pretendiendo. El problema es ese. Bueno, en eso creo que están... En eso estamos de acuerdo. Por eso dije que creo que no... Pero le pegan al palo. Traigan a los dos. No entiendes nada lo que dijo el Kaiser. Yo lo que hice es lo siguiente. Este gobierno, en materia económica, va hacia el desastre por lo siguiente. Tiene un crecimiento de PIB potencial mediocre. Tiene un crecimiento de corto plazo ínfimo. No tiene capacidad para crear empleo. Y este es un gobierno que hizo un ajuste económico. Exactamente lo contrario a todos los libros que no pienso leer ni leeré de quien sea, de ellos. Porque en esta materia lo que sé es que aquí le entregaron la economía a Mario Marcel, que era presidente del Banco Central, que es exactamente lo que cualquier gobierno progresista no hace. Y cualquier gobierno progresista lo primero que logra es una reforma tributaria. Hasta Piñera hizo una reforma tributaria. Es mala hora. Entonces, Chile, y eso está demostrado también por la OCDE, que es un club más o menos respetado, que el crecimiento económico de Chile tiene un problema. No recauda lo suficiente. Vas a necesitar mucho. Ahorro fiscal, reasignación, recaudación vía reforma tributaria y también crecimiento económico de tres puntos al menos. Ese crecimiento de Chile no tiene consumo. O el exportador, ninguna posibilidad de hacerlo. Y yo tengo una diferencia aquí sobre el fondo de lo que creo haber entendido. Y es, Chile tiene que hacer cosas muy audaces de largo plazo para salir adelante. Pero muy audaces. Ni el litio, ni el salmón, ni el vino tinto son noticias suficientes para mover lo nuestro. Van a tener que hacer cosas completamente distintas. Uruguay, lo decía la vez pasada, que es un país con más vacas que seres humanos, tiene 3 millones y medio de habitantes, 15 millones de vacas, vende casi 10 mil millones de dólares en software. ¿Y si hay? El drama que tenemos en Chile, y este me parece a mí, que es un tema, y aquí volvemos a otro tema, sobre el tema del crecimiento y la productividad, es la educación, que es uno de los grandes temas nuestros. El problema es la productividad. Es un problema de competitividad, son economías pequeñas. Y tienes un problema, que yo quiero más mercado, porque también quiero más Estado, para que haya más mercado. Y ahí tenemos un problema de concepción. El crecimiento económico de Chile está condenado al fracaso. No tiene por dónde. Si Chile no crece tres puntos, querido Gabriel, no crea empleo suficiente. O sea, los problemas que hacemos, y como hay que hacer cosas de muy largo aliento, los privados no lo van a hacer, no lo hicieron en ningún gobierno de la región de América Latina. Ninguno. Ninguno logró la famosa inversión. El único gobierno que lo logró, por lo demás, fue Patricio Elwin, que logró una cosa loca, que además contradice la política de industrialización que se está proponiendo. Fue abrir la economía, Gonzalo, de manera enorme, fue decir, vengan todos. Y Frey. Ejemplo. Y Frey también. Sí, también es Frey. Un ejemplo súper concreto que les va a interesar. Todo el tema textil, cerca de tu región, Tomé, o La Ligua, ¿qué hizo el gobierno de la conservación? Dijo, mire, tengo un lío, la ropa china es más barata, pero voy a cerrar, Longotoma, Bayer Moso, donde había empleo. Y los chalecos de La Ligua finalmente murieron, como murió Tomé. Y lo que pasó es que los consumidores tuvimos en Chile acceso a ropa china más barata, más diversa. Esa discusión económica es la que me aparece. Esa discusión la tiene que regular un árbitro. No se la puedes entregar solamente a los privados. Tienes que hacerlo con políticas públicas de largo plazo. El mercado no le importa en largo plazo. Legítimamente, no es su vocación. En largo plazo es tarea de la política pública. Entonces el matrimonio, y este tono y diferencias con lo que creo que estamos debatiendo, es que vas a necesitar reponer un brazo que es el Estado y una herramienta que es el mercado. Mi diferencia en eso, ahora sin ironía, mi problema es Axel con el Frente Amplio. Es que creo que no tienen ideas. Es mi problema. No es que me gustan o no me gustan, es que creo que no las tienen. Yo fui adversario duro de Sebastián Piñera. Sebastián Piñera tiene una visión de la economía. Él creo que se equivocó, no lo logró sobre sus propios indicadores, tanto en seguridad yo fui súper crítico. La Constitución también tenía una visión de la economía. Yo creo que el problema de hoy es el sinsentido. Estás en el sinsentido. Entonces me parece un truco retórico legítimo que es acusarlo de unos libros, unas Biblias que habrían leído. Yo lamento decir que no las leyeron ellos mismos. Pero Marco, ¿cómo puedes decirlo? Porque no hay política pública. Marco, la Mariana Mazzucato es la principal inspiradora de muchos de los del Frente Amplio. La idea de la política industrial del desarrollo hacia adentro. ¿Qué dijo Mazzucato y qué dijo Boric? ¿Que era el terfín del novena lima? Pero vino Joseph Stiglitz a apoyar al gobierno de Boric pero no el de economía. Yo no estoy de acuerdo contigo de que son... Están como una hoja al viento sin ninguna idea. No es así. No es así. No es así. Yo estoy de acuerdo con Marco y con Axel. Que son torpes, yo creo que no son capaces ni siquiera de hacer lo que tienen que hacer. Lo que pasa es que yo creo que aquí ocurrió algo muy feroz. Que la izquierda se convirtió en una izquierda atravidaria, una izquierda que se encerró en su propio espacio y lo que quedó de la izquierda responsable de la concertación lamentablemente no existe. Perdóname Natalia pero ustedes se licuaron. Se licuaron. O sea, no hay una visión de la sociedad sino que más bien fue como corremos de dar a estos niños y algunos de ellos incluso con características medias patéticas de síndrome de Estocolmo. Pero yo creo que este gobierno lo único que hace sencillamente es arrastrar los pies. Y arrastra los pies porque no está cómodo, porque no sabe administrar el modelo tampoco. A ver, en materia de ISAPRE no son capaces. Nosotros lo dijimos hace mucho tiempo. Cuando digo Demócratas presentó un tema que tenía que ver con cómo rescatábamos la ISAPRE subiendo los planes y bajando los costos de la tabla de factores. Lo hicimos. ¿Qué es lo que nos acusaron? ¿De qué nos acusó Paredes? Porque esto sí salió en una minuta. Salió en una minuta en su momento. Que tenían que atacar a la gente demócrata, que teníamos que atacar a Rincón, a Walker, en parte, porque ellos planteaban este tema. ¿Y qué es lo que pasa? Lo planteamos por una razón muy simple. Porque la gente rica contrata un seguro fuera de Chile. 3 millones de personas se tendrían que integrar a la salud pública. 200.000 personas tienen preexistencia o personas que hoy día se están tratando una enfermedad. Entonces, por favor, ustedes no quisieron resolver los problemas del gobierno porque arrastran los pies. Después, la reforma de pensiones. La reforma de pensiones, nosotros dimos los votos para que pasara. para que pasara la idea de legislar. Pero les votamos en contra completo el proyecto. ¿Y qué es lo que hace el gobierno? Va al Senado e insiste con el 3-3. Entonces, lo que no pasó en la Cámara de Diputados quieren pasarlo en el Senado. 3-3. Y vuelven a lo mismo. Arrastran los pies. Ahora, respecto del crecimiento económico, hoy día el gran problema que tenemos es que además tenemos un impuesto adicional. Tenemos dos problemas. El primero es que tenemos un impuesto adicional que se llama la seguridad. La gente no está dispuesta no solamente por la falta de certeza jurídica que decía Axel recién, sino porque hay un impuesto que es el peor de todos, porque además le cae a los más pobres, que es el delito. El delito. Ese es uno de los principales impuestos que tenemos hoy día. Segundo, en cualquier economía normal del mundo, cuando tú tienes poco crecimiento económico o de crecimiento lisillanamente como estamos haciéndolo hoy día, tú no subes los impuestos. Tú echas a andar el motor del crecimiento económico. Si no, es imposible. Y lo voy a decir respecto del impuesto del delito. El tema de las reglas de uso de fuerza que hablábamos recién. Si nosotros tenemos, a ver, ¿cuál es el gran problema que tenemos hoy día? La migración ilegal. Tenemos 800 kilómetros de frontera con Bolivia. Tenemos 90 pasos. En solo 10 de ellos tenemos que ir a enero. En 80 pasos tenemos gente que puede pasar en automóviles. Lo que yo quiero decir es, tenemos que cerrar la frontera, tenemos que tener reglas de uso de fuerza para que los militares puedan ocuparlas. Cuando uno habla con los exmilitares, a mí me ha tocado hablar con varios, los mismos que habló Axel, excomandante de jefe del ejército, del ejército, del armado. ¿Qué es lo que te dicen? Los militares no van a disparar un tiro si no tienen el respaldo político. Después de eso, si vamos a cerrar la frontera, hagamos control migratorio de verdad. Hagamos lo mismo, Marco, lo que voy a plantear, me van a acusar de nazi porque amigos del Frente Amplio quédense tranquilos. Pero hagamos refugios transitorios. Lo que se hace en Dover, lo que se hace en Calais cuando tú quieres cruzar de Francia a Inglaterra, Dinamarca, Grecia, Italia. ¿Qué es lo que haces? Tú llegas desde el norte de África, te toman, te llevan a un lugar manejado por ACNUR, con las mejores condiciones del mundo y ¿qué es lo que haces tú? Un chequeo de identidad. Tú sabes qué persona está entrando o qué no está entrando. Pero el gobierno no se atreve porque arrastra los pies. Entonces así nos vamos. Nos vamos. ¿Cómo que el gobierno no ha sido capaz de instalar todavía la ley de control de teléfono en las cárceles? Una ley que fue aprobada hace varios meses atrás. Entonces la falta de ejecución de leyes hace que también ustedes arrastren los pies. Si este es un gobierno que arrastra los pies. ¿Saben cuándo fue la última vez que se concesionó una cárcel en Chile? El año 2008. Fue la última vez. Desde 2008 que yo vengo escuchando la cárcel de Talca y la cárcel de Calama y todavía no están. Gustavo Lorca. Y todavía no existen. Gustavo Lorca. Respecto a eso, va a ir de atrás para adelante, pero se han dicho muchas cosas. Respecto a las cárceles, el gobierno y lo explicó el ministro Luis Cordero, que es un ministro... Pero déjame terminar. Ahora. se está haciendo un programa de licitación ampliación de cárceles porque hay que reconocer algo también. A nadie le gusta tener cárceles en su cercanía y por lo tanto tenemos un problema. Lo segundo, me parece a mí que lo que dijo recién Axel respecto de la ideología y la afectación de la ideología en la estructura de la matriz económica o del sistema económico neoliberal que hoy día existe en nuestro país, la verdad la cosa es que no es cierto porque no se ha hecho ninguna transformación relevante porque no tenemos los votos, este gobierno no tiene los votos en el parlamento y cuando tú te refieres a la ISAP respecto de que no existe una política, yo puedo estar de acuerdo en que efectivamente puede no existir un norte claro en cómo resolver el problema porque es un problema complejo de resolver. Yo creo que la solución va a ir por el lado del seguro médico. Acciones, pero está descartado. Exactamente, pero bueno, pero no hay que olvidarse, las ISAPRES tienen más de 2 millones de recursos de protección por cambios unilaterales en los precios de los programas, por aplicación de tablas que discriminaban a las personas por el género o por la edad. Entonces, lo que quiero decir es que no es, aquí no hay una, aquí no hay una, pero déjame terminar. Ese es el problema, tú lo estás exhibiendo bien, ese es el problema, ese es el problema. Por eso digo que la resolución a la problemática... Déjame replicarlo, porque el otro problema que tenemos... Pero déjame, ¿me podrás dejar expresarme porque a ti te hemos escuchado mucho rato? Es que... Mira, en ese sentido, en ese sentido, quiero decir que la solución del problema a las ISAPRES, sin duda alguna, es un problema muy complejo de resolver, porque efectivamente tienes un dilema. El dilema es el salvataje a las ISAPRES por una resolución judicial que establece la responsabilidad y la forma de hacer las cosas y eso implica un costo económico. Ese costo económico no lo pueden asumir. Punto. Una vergüenza respecto a la AFP... Solo déjame terminar nomás, Gonzalo, porque no podía hablar. Hay dos cosas que me parecieron graves, lo que dice Axel, además entiendo que tiene formación de abogado. Cuando habla de jueces de izquierda, habla de Sergio Muñoz, habla... Bueno, cuando hablan de esa manera, satanizando al Poder Judicial respecto de jueces, que efectivamente todos los jueces son seres humanos, señores, le explico a Axel. Los jueces no vienen de Narnia, no vienen de Marte. Sí, por eso pueden ser de izquierda. Por lo tanto, entre la judicatura tenemos personas que son de minorías sexuales, que son buenos jueces, que son probos, que son eventualmente no probos, que son dirigentes, que son negligentes. Lo que quiero decir... Perdóname que te lo diga, pero eso está estudiado. Sí. Hacen activismo judicial descarado violando la ley. Sí, lo que haces cuando tú ves el caso Hermosilla ves aquello. Bueno, no me digas que los jueces erga o... es que las sentencias que se hacen con efectos universales son una violación del Estado de Derecho. Más grave de tu parte, Axel, porque tú pareces a alguien relativamente serio. Pero cuando hablas de la ley de persecución del empresariado, estamos hablando de una necesidad de regular la actividad económica. Lo que dice la ley de responsabilidad penal en materia económica no es nada que esté fuera del sentido común y es una ley que se discutió por años en el Parlamento. Por lo tanto... Una pésima ley que no leyeron parece cuando la votaron. Sí, pero cuando tú tienes salmoneras que infrigen la cuota de producción 1600% y dejan la crema... Espérate, no. Cuando tú sacas una ley que paraliza toda la inversión nacional y extranjera o un porcentaje importante... Contéstale, Axel. Porque cualquier actividad... A ver, traigamos gente, traigamos empresarios internacionales para que no vean que son los chilenos de siempre y que evalúen la ley con intereses en Chile. A ver si uno solo de ellos te va a decir que quiere seguir invirtiendo en el país después de que aprobaron esa ley estúpida en el Parlamento. Porque yo no dudo que pueda tener intenciones buenas. Pero la ley está mal hecha es un mamarracho y hay que cambiarla. Y no hay ni un empresario... Yo te voy a decir, ni un empresario en Chile ni de izquierda... Ojo, porque también los hay de izquierda. No son todos de derecha. ¿Qué te voy a decir que esa ley está bien? Ni uno solo. Yo no he conocido ni uno... Bueno, uno de los grupos más importantes en Chile ha invertido más de 2200 millones de dólares. Espérate. ¿Por qué tienen que...? Sí, porque son inversiones que tienen planificadas hace 10-15 años. Tienen inversiones planificadas hace 15-20 años, minería. No es que tú llegas mañana y la inviertes. Oye, pero yo quería hacer un punto. Son dos segundos. Son dos segundos. ¿Has monopolizado la discusión toda la noche? De verdad. Yo he estado en hartos programas y nunca había visto una monopolización. Ni Orrego ha hablado tan cero. Eso es raro. Bueno, eso puede ser la mirada. Calcula la cantidad de minutos que habló el panel de usted y el de nosotros va a ver que estamos bastante parecidos. Así que... Ya, ya. Ya.